Te traigo algunos juegos para tu iDevice, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal chicos y chicas de YouTube, como están? Estamos aquí con un nuevo video en este tu canal, donde te voy a traer esta aplicación, este juego mejor dicho, que se llama Spider-Ball. Este juego lo encuentras totalmente gratis en la App Store. Y bueno, consiste pues de ayudarle a esta pelotita a subir. Eso sí, nos vamos a encontrar con algunos obstáculos, pero debemos de ser bastante rápidos para poder superarlos y no chocar. Y debemos de capturar o encontrar, no sé si se alcancen a ver, algunos como esferitas verdes, esas las tenemos que agarrar. Y si no podemos, pues debemos de llegar a esa línea que aparece ahí. Una vez llegando ahí, pues ya completamos el nivel. Conforme vayamos avanzando, como sabes, pues va a ir complicándose la cuestión en un momento en el cual, como ahorita, tengo que... Bueno, me pego ahí en esas líneas azules y bueno, ahí ya pierdo. Vamos a continuar con este otro juego que se llama Pot Blunt. Este juego es bastante adictivo. Aquí lo que tenemos que hacer es permitirle el paso a esta agua, por así decirlo. Y desactivar esas bombas y conectar esas flores para que empiecen a florecer. Y así, en base a puros toques en la pantalla, vamos a ir activando o desactivando eso. Cuando aparece una estrella, la dejamos, las bombas las vamos a desconectar. Y así, para que pueda fluir el agua. Va a llegar en un momento en donde, pues sí, nos vamos a llegar a confundir. Pero bueno, aquí es una cuestión de práctica. Y bueno, ahí ya perdí porque no establecí contacto con la plantita y el caminito. Y bueno, pues vamos a continuar con este siguiente juego. Que se llama Duple. Este juego también te lo encuentras en la App Store, totalmente gratis. Y bueno, aquí se trata de poner al lado el número, pues, por ejemplo, en este caso puse 2 y se multiplica en... Se suma en 4. El 16 se sumó a 32. Y así, debemos de ir acompañando el número con su compañero para que podamos seguir avanzando. Esta, la regla del juego, pues es de que debemos de poner el número contiguo. Contiguo, no lo podemos poner ni en diagonal porque no va a funcionar. Ahí ya se puso en 8, 16, vamos a buscar otro 16, ahí ya se puso 32. El 8 lo vamos a poner por acá, le damos un espacio y así nos las vamos llevando. Este juego, pues, es bastante adictivo. En un principio, como que tardé un poco en entenderlo, pero sí, le encuentras la lógica ya después de un rato. Tienes que ponerle ahí su compañero para que pueda sumarse y así, pues, seguir avanzando. De eso se trata este juego de números. Así que si te gustó este juego, pues, te lo puedes descargar. Y está totalmente gratis en la App Store. Son de esos juegos nuevos, recién llegados en esta tienda de aplicaciones de la manzana mordida. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente juego. Este juego que tiene por nombre Far Up, se trata de que debemos de dispararle a esos números para que pueda disminuir y cuando llegue en cero, pues, se autodestruye. Y debemos de ir capturando esos poderes, por así decirlo, para tener mejoras en nuestro cuadrito que va a ir cruzando todas estas barreras. Y bueno, pues, este juego es bastante adictivo, te lo recomiendo mucho. De hecho, me la pasé un buen rato ahí jugando y es bastante bueno, de hecho. Así que te lo dejo aquí. Y los links te los dejo aquí abajo en la descripción de este video. Y vamos a pasar al siguiente juego que tiene por nombre Tommy Slide. Este juego se trata de un pececito en el cual debemos de ir capturando todos esos diamantes. Y al darle un toque, pues, hacemos que salte. Si le damos dos toques, va a brincar un poco más alto y se va a convertir en esa pelotita. Así como lo pudiste ver. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir encontrándonos algunos obstáculos que tenemos que brincar o saltar. Podemos jugar en línea con algún compañero. Eso sí, nos van a salir algunos anuncios, como puedes ver. Así tuve que ponerle una pausa, ya que era un poco largo ese anuncio. Y bueno, una vez que ya superamos lo del anuncio, pues, podemos continuar con la siguiente etapa o niveles. Y así nos la vamos llevando. Este juego también te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video. Si te gustó este video por el contenido, por los juegos que te estoy trayendo en esta ocasión, dale un super poderoso y un buen like, ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de juegos para tu iDevice. Si tienes una sugerencia que ponga algún otro juego diferente para iPod, para la plataforma de la manzana mordida, pues lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios. Así como puedes escribir cualquier comentario positivo o negativo, todos los comentarios los leo y los revisamos. Si no estás suscrito, pues que esperas amigos, suscríbete a mi canal, que hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso, y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao. Chao.